¿Cuántas versiones se han realizado? ¿Cuántas fusiladas se han hecho? De temas de todos los tiempos Está decidido a tomar medidas serias Sí, versiones de todos los tiempos Hola, ¿qué tal? Hello En esta oportunidad voy a hablarles, no de algo muy reciente, sino de algo que tiene una historia Del Hijo de la Luna Hijo de la Luna que es un tema que además fue compuesto por José María Cano Que si le parece algo parecido a Mecano, es así Hijo de la Luna es una canción de este grupo español de música tecno-pop Compuesta y producida por este señor, que fue publicada en 1986 Y fue estrenada oficialmente el 25 de julio de 1987 Originalmente esta canción, para que fíjense qué curiosidad Fue escrita para la cantante española Isabel Pantoja Cosa que ella rechazó esta maqueta preliminar Considerándola demasiado folclórica para el estilo de canciones que ella buscaba en ese momento Así que la canción fue incorporada en el repertorio del álbum de Mecano Entre el cielo y el suelo y fue un éxito no solo en España Sino también en varios países de América Latina, Europa y Filipina Tanto así que hay centenares de versiones y covers que se realizaron a esta canción Y la canción refleja la costumbre y tradición dentro del folclor popular del pueblo gitano Como es la adoración y veneración mística a la luna dentro de un ritual cosmovisionista La historia para reducírsela porque es sumamente larga Según la letra de este tema musical, trata de una mujer gitana que se enamora de un gitano De etnia Calé y que tenía deseos de contar el matrimonio Aunque las leyes restringidas de cada pueblo gitano lo prohibía por no pertenecer a la misma tribu Bueno, esta gitana hizo ciertos conjuros y llanto Invocó a la luna en su fase luna llena, delicado el procedimiento Y desde el cielo la luna empieza a hablarle Y le dice que ok, perfecto, yo te voy a conceder ese matrimonio Pero del primer hijo que tengas en ese matrimonio, ese será mi hijo Lo que ella nunca preguntó Era que si ese hijo iba a parecerse al padre y la madre Porque lógicamente al ser hijo de la luna Iba a ser albino totalmente Y no de rasgos morenos con ojos oscuros Sino que este iba a ser albino totalmente y con ojos grises Lógicamente cuando el niño nace, se casa todo perfecto Pero cuando el niño nace, el niño lógicamente no se parece Y es cuando él dice, bueno, este hijo no es mío Tú me has engañado Y entonces cuando apuñala a la esposa en la mata Y se lleva al hijo y lo manda a una cima de un monte Y allí la abandona sin sentimiento y la luna Al verlo abandonado al niño, lo recoge y lo lleva a un rayo de luz Lo absorbe con un rayo de luz tipo ovni Donde el niño al fin encuentra la verdadera felicidad junto a su madre adoptiva Que verdaderamente viene siendo su madre Fíjense que en la parte del estribillo de la canción que dice Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Al parecer estas palabras convertidas en poesía Es el sol preocupado Quien se lo dice cuando la luna lucha por un deseo y felicidad de ser madre En la última dice y en las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cura En esta parte el satélite natural, la luna Logra ser madre y que termina felizmente victoriosa con un deseo cumplido Y todo esto basado en los mitos de leyendas de gitanas Sobre la creencia y sus particiones sobre el poder de la luna La principal y más veraz interpretación es la que la canción está compuesta A modo de mito, ojo, para explicar la fase de la luna En las noches que haya luna llena Y el niño llora, menguará la luna Además el mensaje de esta canción es de superar las barreras De los prejuicios motivados por el racismo y el clasismo Tal como lo hicieron con su tema Mujer contra Mujer De un álbum descansó dominical de Mecano Con el de superar los prejuicios motivados por la homofobia Y este sencillo fue cantado, o sea, les puedo decir Casi que por el mundo entero Desde el Tecno, la Electrónica, Rafael Paloma San Basilio, Editos, María Dolores Pradera, Lona Un sinfín de artistas interpretaron esta canción Yo hice un pequeño collage o mix de este tema Con diferentes géneros Además va progresivamente creciendo su intensidad Por los géneros que voy utilizando poco a poco Y pues espero que les guste Eso que estamos escuchando al fondo Mientras hablaba sobre la leyenda es Vanessa May Que también interpretó en su violín esta canción Escuchamos al comienzo lógicamente el original de Mecano Y ahora vamos a escuchar Y voy a ir insertando los nombres e intérpretes de cada uno En la fecha en que fueron realizados algunos de ellos Y que además me quedan perfectos para ser el mix Y que espero que los disfrutéis Y será hasta el próximo fusil Recuerden poner me gusta, no me gusta Suscribirse y saber del próximo fusil de este canal Disfrútenlo Conte el que no entienda Cuenta una leyenda Y una hembra gritaba Y una hembra gritaba Conjuró a la luna Hasta el amanecer Y no lo ando pedía Al llegar el día Les posaron conmigo Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo abrió La luna llena Pero cambio quiero Elijo primero Que engendrás a él Que quien sugemona Para nuestra zona Poco le va a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Lijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lobo Y un arvillo Con los ojos grises En vez de hacer un anillo El brillo de luna Maldita su estampa Y así puesto un fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Maldita su estampa Hijo de la luna Maldita su estampa Maldita su estampa Me ha sacado frío Y de muerte la hizo La voz que fue monte Con el mío la voz Que a mí no abandonó Y de muerte la hizo Y de muerte nos quedó Que te haya vuelto Y me luna de sacar Que el siguiente es hacer Con el mío de mí Lo que la luna Un informe Qué es lo contó Debido Un informe Croценó Que está Es Es Quiero V Can I feel the sun Why we keep by the sun Why we keep by the sun